Construir conocimientos, desarrollar habilidades, un pensamiento crítico, elevar la capacidad de perseguir los objetivos que se quieren lograr, son algunas ventajas de los 90 estudiantes granmenses que en 9 asignaturas llegaron al concurso nacional y ya esperan los resultados. Realmente las notas que nos han llegado de la instancia nacional, es decir, el concurso nacional, son muy favorables. El salto es bastante bueno y estamos pronosticando un resultado superior a otros momentos de la historia de los concursos en gramos. Un eficaz tratamiento desde la clase decide. El profesor debe tener una instrucción del estudiante que le gusta, que tenga buen índice, que haya tenido un buen recorrido a través de los grados antecedentes. La parte más sensible está en la preparación del profesor para esta actividad, porque requiere generalmente de programas que no es el programa normal de estudio. Horas de estudio, esfuerzo, el estar constantemente actualizado con lo que pasa, buscar nuevas informaciones. El porqué, sí, el porqué de los hechos, pero no solo ver lo lineal, no solo ver lo que ocurre, sino ver todo lo que viene a través del tiempo. Juntar esfuerzos del binomio escuela y familia valida su utilidad. Hemos tenido que dejar de hacer otras cosas para dedicarnos a su preparación. El tiempo fue corto, fue bastante corto, eso fue en tiempos récord. Entonces hubo que, por el tiempo de descanso, en la semana de receso, ella no tuvo semana de receso. El día de las madres tuvimos un encuentro, hubo que posponer otros planes para ir con ella, llevarla, que se preparara. La presencia de estudiantes en las ciencias exactas también es superior. Después de participar en el concurso, ha sido un gran cambio, yo he notado ya que te ayuda a desarrollar el conocimiento lógico y a poder analizar las cosas con mayor profundidad. El proceso de concurso es un proceso continuo, porque cada unidad de estudio, cada unidad de estudio en cada asignatura, requiere de conocimiento a una altura superior al programa. Por lo tanto, el secreto de la actividad está en que sea un proceso continuo. Cuando lleguen los resultados finales, no solo los premiados tendrán motivo para las alegrías. Todos sabrán del valor de afianzar la voluntad para buscar los conocimientos y llegar a la meta, que no es otra cosa que un punto de partida. Teresa Armesto, en directo. Gracias. 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 Gracias.